Como olvidados disfraces de un carnaval ya pretérito Se van quedando arrumbados en los desvanes del tiempo Costumbres y personajes curiosos y pintorescos Son ropajes del pasado gastado por el progreso Que gusta en cada ocasión de lucir tipos diversos Hay muchos que se han perdido para siempre y sin remedio Algunos de vez en cuando animan nuevos modelos Y otros aún siguen prendidos en la rama del recuerdo Para abrigar la emoción, para vestir el ejemplo Y hacernos vivir dormidos y hacernos soñar despiertos Cuanto hace que las lloronas tuvieron su propio entierro La llave de la esquinazo ya no abre el portón discreto Aún perdura el pan de mascoa y el ponche del año nuevo Pero al lojas y mis telas son nombres de franco seco Las chayas y las chayas tuvieron su último vuelo Cuando Pierrot su golilla cambió por un cuello suelto Colombina se casó con un industrial muy serio Y hoy es padrino arlequín del último de sus nietos Se está apagando de a poco el farol del ayullero Igual que el del motemé, igual que el del pan de huevo Y en los pueblos de provincia huasquean los victorieros Su sueño de alba y pescante junto a sus flacos jamelgos Por sendas de telaraña, desde un ayer sin regreso En su cabeza de olvido, el pasado huye en el tiempo Pero a veces, cuando velan la nostalgia y el silencio Y junto a la medianoche entra en puntillas el sueño Al rodar las campanadas y desparramarse en ecos Surgiendo desde el pasado Una figura sin cuerpo se yerga en el callejón sombrío de los recuerdos Con un bastón, un candil y una capa de remiendos Mientras desde el tajamar brota un pregón sin acento Que rueda por la callada, la chimba y el puente viejo Ave María Purísima Y se reo Amén 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 Amén